Se queda horrible la imagen del artista, mejor no salgas. Ha pasado tan solo unos cuantos días desde que Diego Verdaguer descansa en la conocida Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Ahora en redes sociales ha surgido todo un debate en torno a que muchas personas aseguran que las cenizas del cantante no deberían de estar resguardadas en este santo lugar, ya que el intérprete y su esposa Amanda Miguel practicaban la cienciología y no la religión católica. Para algunas personas la cienciología es considerado como un grupo de personas paganas. Tal y como lo mencionó la periodista Patti Chapoy en su momento, Amanda y Diego Verdaguer desde hace varios años practicaban la cienciología. Esta es una religión fundada en los Estados Unidos, por allá de la década de los 50. En esta religión se niega la existencia de la Virgen María. Además sus seguidores afirman que sus orígenes no son divinos, sino de origen extraterrestre. Para que las cosas se hicieran más complicadas, la Secretaría de Gobernación le dio registro de religión al movimiento de cienciología. Esto entra totalmente en contradicción con la Iglesia Católica, por ser una doctrina completa y totalmente pagana a sus enseñanzas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, vale la pena recordar que hace algunos días se realizó una misa para darle el último adiós al intérprete Diego Verdaguer. En esta celebración se dijo que una parte de las cenizas del intérprete iban a descansar en la Basílica de Guadalupe. En esta ceremonia estuvieron presentes, por supuesto, su esposa Amanda Miguel, su hija Ana Victoria y varias celebridades como Yuri, Julián Figueroa, Maribel Guardia, Aida Cuevas, Samo, Dulce y Gloria Trevi. Así como se hizo esta celebración en la Basílica de Guadalupe, otra ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia de la Cienciología en los Estados Unidos. A esta despedida también acudieron Amanda Miguel y su hija Ana Victoria. De igual manera se presume que parte de los restos del cantante descansarán en esa Iglesia de la Cienciología. Muchas personas estuvieron de acuerdo en que se cumpliera la última voluntad del cantante, que parte de sus restos se quedaran aquí en México y otras se fueran a Estados Unidos. Lo malo es que varios grupos católicos mencionaron que no era nada correcto que el cantante descansara en la Basílica de Guadalupe, pues es una total contradicción. Algunos grupos de personas católicas han dado a conocer sus opiniones en redes sociales. Ahora se le está solicitando al cardenal Carlos Aguilar que reconsidere dejar los restos del intérprete en la Basílica de Guadalupe, pues él, como se ha mencionado en todas partes, pertenecía a un grupo que no era la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué descansar en el máximo recinto de nuestra fe en México? Ante esta serie de pronunciaciones, la familia de Diego Verdaguer no ha dicho absolutamente nada. De hecho, el cardenal Aguilar fue quien ofició la misa de ingreso de Diego Verdaguer al recinto, pero tampoco ha dicho nada. A pesar de eso, en diferentes plataformas de internet, estos grupos de personas han estado levantando sus quejas, pero aseguran que lo único que están buscando es que se dé el máximo respeto, ya que a su consideración es inadmisible que un integrante de la cienciología esté descansando ahí. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.